Resignadamente me preparo para las largas horas y para no oír la voz del silencio y para no sentir el corazón del reloj que sigue sonando y para no ver los ojos de la sombra. Cierro los ojos para no ver los ojos de muerto, pero sigo viendo. Pero el viento pasa y viene a cantarme, quiero no oír. Y ahora, cuando si no me he dormido, tengo la íntima convicción de estarlo. Amanece. Abro la ventana. Yo sé que amanece y a pesar de eso está oscuro. El corazón lata en el músculo. Me molesta. Pareciera que por mi sentir atento se va a parar de repente. Que este golpear rutinario dejará de ser en cualquier momento. Qué miedo. Si sigo, se parará. Gracias. Gracias. Gracias.